¡Fuerza de emergencia! ¡Puesto a la salida! ¡Fuerza de emergencia! Vacaciones en mi vida exquisita paz Pero el timbre inflajable viola mi intimidad Amistades que no entiendo buscan un lugar En la selva más lujosa de la frivolidad Son como un ejército de locos Hijos de la sinfisidad Puerta de emergencia Tiene luz en la oscuridad Busco la salida Escapar de todo No sumas daré mi libertad ¡Fuerza! 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 Contromisos, insalvables, fiestas de cambiar Condicionan este tiempo de su fila ansiedad Mientras unos cuantos se divierten ¡Fuerza! Otros no saben ni qué habrá ¡Fuerza de emergencia! Tiene luz en la oscuridad Busco la salida ¡Fuerza! ¡Fuerza de emergencia! ¡Fuerza! 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 Gracias por ver el video.